Foto, unsplash la astrología puede evidenciar muchas de tus particularidades en cuanto a personalidad pero, sabías que también podría indicar tu nivel de atracción, así que hoy te daremos a conocer a las mujeres más atractivas del zodiaco, aquellas a las que los hombres les es difícil resistirse. Estarás en la lista, 6. Sagitario Una de las características físicas más atractivas de la mujer sagitario son sus labios y ella lo sabe muy bien. Esta zona de tu cuerpo atrae demasiado al sexo opuesto ya que es muy sensual y les es difícil resistirse. A pesar de que la mujer nacida bajo este signo suele ser muy insegura en cuanto a su cuerpo, tiene rasgos físicos muy lindos y delicados, aunque a veces le cueste aceptarlo. Además, su empatía es algo que la convierte en una mujer aún más atractiva, es compatible con, Virgo, Tauro, Sagitario. Unsplash las mujeres aries se caracterizan por tener una belleza natural. Este es el signo al que se le atribuye más fuego del zodiaco. La intensidad que existe en su mirada es realmente incomparable y ella lo sabe muy bien, es por eso que la utiliza como su mejor arma a la hora de conquistar. Sus cejas en combinación con la viveza de su mirada ha hecho levantar más de un suspiro, es compatible con, Acuario, Sagitario, Piscis. 4. Piscis la pisciana es una de las mujeres que tiene un atractivo físico natural y una de las cosas que más atraen de ella son las piernas. Esta parte de tu cuerpo es sensual y fascinante. Los vestidos y faldas son atuendos que te van muy bien ya que de esa manera puedes lucir esas espectaculares piernas. Ellas son tu punto fuerte y favorecen en buena medida a tu imagen, es compatible con, Sagitario, Géminis, Tauro, 3. Cáncer esta criatura del zodiaco es muy especial, ya que tiene una chispa en su mirada que enloquece al sexo opuesto. A pesar de que necesita cierta incitación o alguna señal, es capaz de actuar por sí sola cuando tiene toda la intención de conquistar, ella prefiere comunicarse a través de los gestos y las miradas en lugar de las palabras. Ella conquista a través de sus elegantes y sutiles actitudes y pocas veces fracasa, es compatible con, Virgo, Cáncer, Leo. Unas plasjas arriesgadas y seguras por naturaleza, la mujer Scorpio es una maestra en el arte de la seducción, siempre, o la mayoría de las veces, consigue que el hombre que llena sus pupilas, la voltee a ver. Su enigmática personalidad hacen de esta mujer una verdadera adicción. Una de las características físicas que más atrae al sexo opuesto de esta criatura del zodiaco, son sus orejas, hombros y ojos. Es compartible con, Sagitario, Cáncer, Piscis, Juno, Libra. La mujer nacida bajo este signo tiene una personalidad angelical, pasar un momento junto a ella puede resultar una experiencia extraordinaria. Una de las características más atractivas de la mujer Libra son sus manos. Son suaves y delicadas por naturaleza, sin embargo, ella no suele ser muy cuidadosa en su persona. A pesar de todo, su particular personalidad la convierten en una de las criaturas del zodiaco más adictivas. Amante de la libertad, los viajes y la comida, es compatible con, Géminis, Aries, Tauro, Mujeres, Atractivas, Signos del Zodiaco, Astrología, Relaciones, Hombres, Compatibilidad, Éxito, Amor. ¡Gracias!